Un aplauso para ellos, suelta la DJ en la música, un aplauso para esa gente, que preciosidad, vía de la independencia dominicana, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito señores, así es el Carnaval y República Dominicana, así se celebra allí el Carnaval, muy bonito, muchísimas felicidades, este lado que ha ganado el segundo premio que hoy concederá, un aplauso para nosotros, que viva el Carnaval dominicano, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, intenso, intenso. ¡Dale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ Frederic! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Dale! Muy bien currado el Carnaval, muy bien currado, un trabajo precioso. ¡Ale! ¡Ale! ¡Te va a curar adultísimo tú y tu hijo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Esto! ¡Dale! 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 ¡Dale!